Fueron impuestos tres meses de prisión preventiva como medida de coerción a una madre y su hijo que están acusados de vender drogas en Santo Domingo Oeste. Daya Sena nos presenta los detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Y ciertamente la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste impuso tres meses de prisión preventiva a un hijo y su madre, quienes están acusados de traficar con sustancias ilícitas en el sector de Herrera, Santo Domingo Oeste. Se trata de Kelvin Rafael Ramírez Pérez, de 30 años de edad, y Reina Pérez, de 60, quienes tendrán que cumplir la medida en Najayo Hombres y Najayo Mujeres. Todo esto para que hiciéramos la recolección necesaria de demostrarle al tribunal que ciertamente estas personas no se dedicaban a vender drogas. Hemos demostrado aquí en el tribunal que al momento del allanamiento de la señora y de su hijo, en sendas habitaciones donde dormían, no se ocupó ninguna sustancia controlada por la ley 50 par de 8. Además, hemos demostrado dónde se ocupó una supuesta sustancia que fue en un baño aledaño, que no fue ni siquiera cerca de la habitación de ellos. Tras hacerse viral el video donde este joven y su madre vendían drogas en el sector, la Dirección Nacional de Antinarcóticos de la Policía Nacional los apresó. Le producimos el video que está circulando en las redes, el cual evidenció ahí que en ese video no se aclara que hubo ninguna sustancia controlada vendiéndose en la casa de la señora. Es simplemente un rumor. La propia comunidad, quien ha dicho que ese video es de antaño, que ese video no es de ahora, que es un video viejo, que se ha tomado para hacerle daño a esas personas. Y según una comunicación que fue emitida por esta entidad, también fue confiscada la suma de 55.700 pesos en efectivo, 25 relojes, 15 celulares, anillos y cadenas, los cuales se presume serían producto de algunos robos y posteriormente serían intercambiados por estos delincuentes para el consumo de las drogas. Esta es toda la información que tengo hasta el momento. De esta forma retorno contigo al estudio.